Esta semana la nueva presidenta ejecutiva del BESIE, Gisela Sánchez, anunció que ya existen límites para que el banco pueda otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y El Salvador, mientras que el Fondo Verde canceló el proyecto de bioclima a Nicaragua por 116.6 millones de dólares por el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, un proyecto que también incluía un préstamo de 46 millones de dólares del BESIE a Nicaragua, que ahora también ha sido suspendido. Conversamos con Eduardo Trejos, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua y ex director por Costa Rica ante el BESIE, y le preguntamos si esto significa el fin de la era de Dante Mossi, conocido como el banquero de los dictadores en el BESIE, y esto fue lo que nos dijo. Esta semana la presidenta ejecutiva del BESIE, Gisela Sánchez, anunció que el BESIE no otorgará nuevos préstamos a Nicaragua y a El Salvador porque estos dos países ya han alcanzado los límites de exposición del banco y de concentración de cartera. ¿Cómo se debe interpretar esta decisión? Es una decisión correcta, ya esa la veníamos nosotros viendo desde hace dos años y medio, y tenía, digamos, como efecto el que tanto El Salvador como Nicaragua habían llegado a sus límites. En aquel momento, bajo la gestión de Mossi, habían hecho algunas argucias técnicas para que esos límites no se reflejaran de manera directa y poder seguir otorgando créditos. Pero evidentemente eso no le corresponde a la presidencia, limitar estos márgenes, sino es a través de, digamos, argumentaciones técnicas que tienen que estar respaldadas por el directorio. ¿Se puede decir que con la ejecución de esta clase de decisiones está terminando la era Mossi en el BESIE? Yo esperaría, pero faltan más acciones que palabras. Lo que leí es que, por ejemplo, tenía una gestión de acceso a la información de 24 horas. Eso es poco realista. Cuando uno dice eso y después veo en las declaraciones de ayer que lo que habla es que eso son para algunos tipos de gestiones de información, pero las que están vinculadas a algún expediente no. Entonces, la coherencia entre la retórica y las acciones afirmativas dentro de la institución es lo que marca una diferencia. Eso evidentemente no se puede reflejar en tres meses y tiene que dar señales de que estas políticas y la nueva gobernanza que está impulsando no tienen nada que ver con transparencias selectivas ni programas selectivos. Si me explico. ¿Cuál es el alcance de la auditoría que se está haciendo en el BESIE? Si es que realmente hay un intento por establecer plenamente la transparencia. Se habla de la ejecución de los préstamos, pero también hay reclamos incluso de empresarios que dicen que han sido vetados en procesos de licitación en casos particulares de Nicaragua para favorecer el banco a empresas allegadas del régimen de Ortega. A mí me parece muy bien que haga un proceso de evaluación sobre las gestiones que se estuvieron dando en los últimos diez años, pero no tiene que irse la presidenta tan largo. Con solo trabajar en la gestión de los empréstitos que se están en este momento desarrollando en el área, tendría suficiente trabajo y es mucho más, digamos, redituable eso, porque tendría posibles sujetos de sanción en la propia organización y en los propios tribunales de los países donde se encuentren y no cosas que hayan ya prescrito. La reacción del ministro de Hacienda de Nicaragua ha sido cuestionar esta declaración de la presidenta del BESIE, alegando que carece de sustento técnico, pero además le cobra que el gobierno de Nicaragua votó por su elección como que si esto implicara una deuda por un favor. ¿Cómo se verá en el BESIE este tipo de reclamo del gobierno de Nicaragua? Es terrible, pero no me extraña de un gobierno como el de Ortega y Murillo que recurran a ese tipo de armas ni a estrategias de comunicación. Evidentemente, los límites, yo hubiera preferido las acciones previas técnicamente para determinar qué de los lineamientos de los topes de cartera tienen los países fundadores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenés límites no cubiertos? ¿Qué pasa con la cuota de Guatemala? Todas esas previsiones que uno tiene que hacer dentro de un banco multilateral los tendría que poner en el tapete técnicamente para determinar qué se va a hacer con esos recursos, porque al banco no le conviene tener préstamos ociosos. Entonces, tiene que haber una gestión de ejecución de los montos de una manera más eficiente y muchas veces ir a buscar los negocios en los países que tenemos vinculación y no esperar a que sean solamente Nicaragua y El Salvador los que lleguen a pedir los créditos. Esta semana se conoció también de forma coincidente que el Fondo Verde suspendió el proyecto de bioclima al régimen de Nicaragua, que tiene un monto de 116.6 millones de dólares por incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales en el proyecto. En este proyecto había un préstamo del BESIE de 46 millones de dólares. ¿Esta es una decisión del BESIE o de Naciones Unidas? Lo que tengo entendido hasta el momento es que de Naciones Unidas. De la entrevista vi que un OPS estaba involucrado en el tema de la gestión de los empréstimos en Nicaragua, pero tampoco son entidades que tengan exoneradas de haber cometido algunos errores dentro de una gestión muy complicada como la que se vive en Nicaragua, donde te pueden poner por escrito cualquier cosa que interese en la argumentación que tenga el régimen de Ortega y Murillo. Si ellos solo van a pedir papeles, les van a poner lo que los papeles necesitan. Ellos son expertos en eso. Hay que ir a ver a las gestiones en terreno, hacer visitas sorpresas, hacer auditorías muy, muy de corto alcance para poder tratar de evitar que los engañen y les mientan en la gestión de los proyectos que se están desarrollando. La semana pasada, el informe del grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas que ha documentado los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, recomendó al Fondo Monetario Internacional y a los organismos financieros internacionales que en las relaciones con el gobierno de Nicaragua se incorporen en sus evaluaciones las violaciones a los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Puede esto tener algún impacto en las relaciones entre el Fondo y otros organismos con Nicaragua? Ojalá, pero yo lo que he visto de todos los informes anuales y los avances que da el Fondo Monetario son terribles. No van mejorando, van empeorando. Sobre la evaluación que tienen de la gestión económica del gobierno de Ortega y Murillo. Lo que he visto es que cada vez son más condescendientes en el manejo y en la tolerancia del cierre de las ONGs, poniéndolo como que si eso es un proceso transparente. Cualquier acción que se dirija en promover una mejor gobernanza de los empréstitos internacionales que tiene Nicaragua es bienvenida, pero yo no he visto, digamos, avances en ese sentido. ¿Y qué expectativas puede tenerse sobre el impacto de esta clase de recomendación en el SICA y en los organismos del sistema de países centroamericanos? Yo esperaría que el SICA, primero, que no nombren a un testaferro de Ortega y Murillo en la Secretaría General. Y luego que el SICA tiene suficientes problemas y dilemas institucionales y de gobernanza, donde más bien se tiene que embarcar en una mejora constante y dejar atrás los oscuros momentos en que ha estado en los últimos años. ¿Cuánto depende esto del equilibrio político de los países que integran el SICA? Por ejemplo, el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, nos decía en una entrevista que por la naturaleza autoritaria de algunos gobiernos, él considera que no se puede avanzar en la integración política en Centroamérica y que va a quedar restringida la relación a asuntos técnicos y comerciales. Sí, concuerdo con el presidente. Por cierto, de anunciar la salida del representante de Guatemala en el BESIE y en los próximos días, muy probablemente la próxima persona asumirá ese cargo. Y eso es lo que lo que determina con agendas muy concretas, muy específicas y de no muy largo alcance. Eso es lo que pasa cuando tenés regímenes como el de El Salvador o el de Nicaragua o las carencias que tiene el hondureño y los problemas, evidentemente, de gestión que tenemos en Costa Rica y en Guatemala. Así que toda la luz va a ser luz corta, no va a haber fundamento para hacer grandes avances y más bien un sostenimiento de que no se termine de despedazar todo el proceso de integración centroamericana. La semana pasada visitó Nicaragua el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, un general muy cercano a Putin, que se reunió con Ortega, se reunió con el jefe del ejército y reiteraron una alianza de seguridad y una alianza militar entre ambos países. ¿Qué impacto tiene esto en la proyección de Rusia en Centroamérica? Sí, cada vez es más complicado, ¿verdad? No solo con Rusia, sino con Irán y otros países que tienen, digamos, características de vulnerar un poco los procesos internos de los países en América Latina. Costa Rica ahí siempre ha jugado un rol importante de contención y de supervisión de estos movimientos. Y es clave que Costa Rica no pierda esas características y que siga, digamos, de manera cercana lo que se produzca en la región. ¿Costa Rica y Guatemala hoy pueden representar una especie de contrapeso sobre este tipo de incidencia? Esa es la labor que le tocaría a países que quieren seguir representando, digamos, un proceso de gobernanza donde pueden ser acompañados por Panamá, por República Dominicana y otras alianzas hemisféricas. Es fundamental que todos estos países generen los insumos y los recursos necesarios para que no se disperse la atención en otros problemas que también tenemos de muy largo alcance.